¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué va a consistir esto? Yo he preparado una plantilla para que todos los suscriptores, todo el mundo que quiera, me pueda mandar sus clips. No tienen por qué ser solamente clips épicos, que obviamente quiero ver cómo matáis a 14 tíos vosotros solos, ganáis la partida, salváis a vuestros aliados que son unos mancos. Obviamente quiero ver todo eso, pero también quiero ver momentos divertidos como este que estáis viendo en el que yo gano una partida no por hacer gran cosa, sino porque el guiri se carga a puñetazos al último que quedaba del otro equipo, lo resucitamos, apareció sin nada y el tío nos ganó la partida a puñetazos. Pues los clips divertidos me valen igual. Y los epic fails también. Siempre que tengáis una típica muerte obvia, sabes que le apareces a un tío por la espalda, lo tienes todo a favor, está el tío quieto, disparas, justo se mueve, fallas el disparo, se gira, te revienta la cabeza y acabas tú muerto cuando lo tenías todo ganado. Bien, pues esas muertes también quiero verlas, gente, son muy divertidas. La idea es que subamos un vídeo a la semana, un vídeo será de jugadas épicas, otro será de jugadas divertidas, el otro será de epic fails. El formulario que os voy a dejar, simplemente vosotros ponéis dónde está subido el vídeo, ya sea YouTube, ya sea un clip de Twitch, donde vosotros lo tengáis, me ponéis una descripción corta de qué pasa en ese vídeo y en qué minuto, por ejemplo, si me mandáis una retransmisión de Twitch de dos horas y media y no me decís nada, va a ser complicado que lo encuentre, ¿de acuerdo? Simplemente ponerme, me cargo a 14 tíos y en el minuto 17, yo qué sé. Yo, por ejemplo, aquí me quedo escondido como una rata, pasan dos enemigos al lado, me echo un Kid Fenix y me cargo al tío que me ha pasado sin verme. Todo este tipo de cosas las quiero, señores. Pensad que este vídeo solamente es una recopilación que yo he ido haciendo con lo que yo he ido haciendo mientras grababa guías y demás. Obviamente, cuando tengamos los de absolutamente todos vosotros, va a quedar muchísimo más épicos estos vídeos. Fijaros aquí, me encuentro un tío con un rifle de asalto enfrente, le tiro una granada, una trampa de gas, se va para atrás, se va para adelante, se vuelve a ir para atrás, otro granadazo y me lo cargo desarmado, solo con dos granadas. Ese tipo de jugadas también las quiero. Todos los que tengáis canales de YouTube, de Twitch y demás, mandadme vuestro nombre y ponerme vuestro canal o lo que vosotros queráis que aparezca, porque yo os voy a dar el crédito de todos los clips. En cada clip pondrá el nombre del usuario y si queréis, si sois youtubers o streamers o twitchers o lo que vosotros queráis, yo pondré vuestro canal de YouTube y de Twitch. Es una forma también de ayudar a crecer a toda la gente pequeña y darse un poquito a conocer, aprovechando que yo conseguí hacer esto cuando tenía un canal muy chiquitito, cuando no teníamos ni mil suscriptores. Ahora que somos casi, bueno, somos más de 50.000, pues la idea es echar una manita también, yo que queréis que os diga. Y bueno, la verdad que tengo planazos para esto, este juego tiene muchísima trayectoria, está claro que va a durar mucho tiempo, todo el tema de las habilidades da muchísimo juego, las jugadas épicas en los Battle Royale siempre son muy épicas. La idea ya os digo que es subir un vídeo a la semana, yo os voy a dejar en el primer comentario el enlace para que podáis rellenar el formulario, podéis mandar tantos clips como queráis, pero intentar que sean lo más interesantes posible. Si yo tengo 20 clips del mismo tío, pues al final no me voy a ver los 20, entendedlo, mandarme vuestros dos mejores, vuestros tres mejores, como mucho, pero no me mandéis 50 cada uno. Y otro tema, no me lo mandéis a ser posible ni con música, no me lo mandéis editado básicamente, ¿de acuerdo? Ni con música ni editado el clip, para que se vea la partida de verdad, como lo hacéis todo, tal y cual, y no quepa dudas. Si aparece en voces, da lo mismo, no hay ningún problema, son parte del juego, y si aparece vuestra webcam, tampoco hay ningún problema, yo lo pondré tal cual me lo mandéis. Lo único, intentar eso sí que sea en una calidad buena, porque si me lo mandáis en 480 píxeles, yo lo descargo, luego lo renderizo, y lo vuelvo a subir, se va a ver como el culo, intentar mínimo que se vea en 720 píxeles, o 1080 ya sería lo mejor de lo mejor de lo mejor, para mantener la calidad, pero eso ya yo sé que cada uno lo que pueda. Y poquita más, cosa más gente, espero que os guste la iniciativa, espero que colaboréis todos, si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntarle en los comentarios, yo iré contestando absolutamente todas las preguntas, y lo que haré será, con las preguntas frecuentes, en el mismo enlace, en el mismo comentario, donde voy a poner el enlace para rellenar el documento, pondré las respuestas a todas las preguntas comunes que me vayáis haciendo, así cualquier duda, cualquier cosita, la contesto ahí. También tener en cuenta que tenéis que ser el dueño del vídeo, o un colega, o que sea de un colega vuestro que os ha dado permiso, pero no me mandéis un clip de ninja, o de route, porque obviamente no los voy a subir al canal, que sean cosas vuestras, o de vuestros colegas, no cosas random que encontréis por internet y digáis, ¡Oh, cómo me ha molado esto! No, eso no me sirve, señores. Así que nada más, como siempre, espero que os guste el vídeo, os guste la iniciativa, no olvidéis dejar un buen like, compartirlo, suscribiros, matar a la gente a puñetazos, ¡Un saludo y hasta mañana! No olvides darle like, compartirlo y unirte a nuestra comunidad de Discord, donde encontrarás un montón de gente con la que jugar y hablar de videojuegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!